¿Dónde están esas mamas? ¡Vamos conmigo, manos arriba! ¡Conmigo! ¡Me gustas! ¡Arriba! Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin lamentar indulgencia Eva María en respuesta ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ustedes! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue Eva María se fue buscando el sol en la playa ¡Eva María se fue! ¡Cómo me gusta! Con su maleta de piel y su bikini de raya ¡Con su maleta de piel y su raya! ¡Vamos arriba! Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin lamentar indulgencia Eva María se fue ¡Conmigo! ¿Qué voy a hacer? ¡No los oigan! ¡Arriba! ¡Arriba los corazones! ¡Cantando conmigo! ¡Arriba, arriba! ¡Qué voy a hacer! ¡Eva María se fue! Paso las noches así Beseando a Eva María Cuando no puedo dormir Miro su fotografía Conmigo Qué bonita está Bañándose en el mar Bañándose en la arena Conmigo aquí Sin la verdad indulgente Y ahora salgando conmigo Arriba, arriba Vamos a saltar Conmigo Arriba los corazones Vamos Bogotá Arriba, arriba Vamos a hacerlo Con las palmas arriba Todas las manos Conmigo Esa palma No lo oigo No lo siento Arriba Arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Bogotá Me voy a hacer Arriba Vamos arriba Te voy a hacer Ema María se fue Buscando el sol En la plaza Arriba, Bogotá Con las manos de arriba Con sus maletas de piel Con sus maletas de piel En su bikini de raya Me gusta 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 Y solo me dejo Recuerdo de su ausencia Arriba Sin la menor indulgente Como dice ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Arriba las manos De un lado para otro ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora con la batería sola Batería sola ¿Qué voy a hacer? ¡Falditas! Batería sola Vamos arriba 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 esto Arriba esto De un lado para otro ¡Viva Colombia! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ema María se fue Sigan ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sigan, sigan Seguimos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ema María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ema María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Gracias, Bogotá! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ema María se fue ¡HISTORIA!